muy buenas cinefilos y cinefilas qué tal cómo estáis bueno espero que estéis pasando un buen verano y antes que me gastéis algunos la broma de te has dejado las gafas de sol puestas no por todo esto que tengo blanco ya sabéis que es vitílico es que lo digo porque a veces he leído no sito que te has dejado las gafas y ahora que se me nota un montón porque mis vacaciones y de algún día que otro a la playa no he hecho muchas cosas en vacaciones tampoco algún día guay ahora es que es una vacación es un poco light pero bueno me quedo con el barbenheimer que eso fue un día inolvidable de vacaciones y todo el apoyo que me disteis y con algunos días que pasé junto a mi familia que han sido muy buenos poco más la verdad espero que estéis pasando un buen verano unas buenas vacaciones y estéis viendo muchas películas aunque yo siempre opino que quitando que vais al cine a ver estreno blockbuster películas de verano salir viajar disfrutar de la vida salir a comer salir a cenar que eso es lo más maravilloso que hay de verdad vale así que bueno dicho todo esto bienvenidos a sito cinema y bienvenidos a la crítica sin ningún tipo de spoilers de mega mierdondos perdona perdona megalodondos megalodondos vamos a ver antes de que algunos suelten la típica frase de hombrecito tienes que saber lo que vas a ver hombrecito es una película que va a lo que va obviamente sin ponerme yo medallita sin ser crítico profesional y sin ser un entendido estudioso del cine que no lo soy soy un simple consumidor que tiene un canal de youtube un canal de twitter y un canal de instagram creo que he visto ya unas cuantas películas a mis espaldas como para saber que esta película sé lo que voy a ver y es más es más me encantan las películas malas me encantan el cine serie b hablo muchas veces en mi twitter en mi twitter ya sabéis que bueno en twitter somos casi ya 66 mil seguidores muchísimas gracias seguidme sin falta y estoy todos los días compartiendo contenido para que lo sepáis por ahí estoy más activo obviamente por twitter porque al final youtube es más complicado de todas formas he estado de vacaciones y por eso está ha estado el canal un poquito off tampoco han salido películas y de hecho esta que ha salido que es la más nueva tenéis crítica ahora sale tal tu media terror también tenéis crítica blue beetle bueno todo el mes de agosto películas importantes lo cubriré y subiré un vídeo muy importante en septiembre estar muy atentos súper importante dicho todo esto perdonar entonces digo esto porque si tengo que ser honesto la película sé lo que iba a ver como como decía pero hay un factor que se ha olvidado que he visto en redes en gente en opiniones incluso de porque claro a ver el meme de esta peli es que se estrenó con un 0% en no tento matos esto pasamos súper pocas pelis o con los dedos de una mano o sea función que no tento meto me da igual me parece una mierda página pero es curioso y la crítica la ha destrozado claro mucha gente sale en defensa de oye pero como la crítica profesional se puede tomar en serio esta peli no hombre a ver es verdad que la crítica profesional quizás con esta clase de películas disfruta menos que la audiencia pero a ver la película es mala de narices vale o sea ya empezamos así la película es terriblemente mala muy mala plana con un guión que obviamente no es la gran cosa es bastante malo y no pretendo un gran guión en una película así pero a lo que iba es que la película ha costado entre 160 y 180 millones de dólares arriba de las manos o sea esto no es una película serie B como tal ni de coña no es una película con un presupuesto elevadito no es una película de una producción media estamos hablando de una película a la altura de una gran producción de superhéroes es una película con un presupuesto bárbaro la primera costó 140 recaudó más de 500 millones mundialmente fue un éxito de taquilla sobre todo en China y claro la secuela estaba cantada pero estamos hablando de una producción enorme de una película que tendría que tener unos efectos especiales de escándalo y tendría que ser una producción gigantesca que también os digo habrá cobrado Jason Statham 20 millones mínimo para aceptar estos papeles entonces esto es lo que se le olvida a mucha gente y esto hay que tenerlo en cuenta porque a mí no me sirve de no es que es una película de serie B mirad os pongo ejemplos Sarnado mítica que todos conocéis serie B mítica de tiburones voladores tíos con motos y recargándose salieron varias películas costaron dos duros y son la leche en serie B otra película que costó 17 no creo que costó 14 millones entre 14 y 15 Kroll 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 que es de una chica que tiene que sobrevivir en una casa porque se escapan cocodrilos porque hay una especie de tormenta que remueve el agua y los cocodrilos de una especie de de lugar donde estaban de un hábitat se escapan y la película costó dos duros y también fue un éxito de hecho Tarantino habló bien de esa película y es la hostia la película y tiene originalidad y tiene chispa y está muy bien es una muy buena peli otra película mítica de tiburones The Blue Sea que creo que muchos la conoceréis debajo creo que el presupuesto también es bajillo y es mala porque es mala pero es buena no sé si me explico es mala entonces digo esto antes de hablar ya estoy hablando de la peli porque hay que tener en cuenta esto si esta peli cuesta 40-30 millones si que la valoraría mucho más pero costando lo que ha costado es una producción enorme y es muchísimo dinero y si le tiene que ay que vale ya está que se me haya quedado el móvil perdonad entonces a la película se le tiene que exigir mucho más lo siento pero yo lo veo así coño Doom 2 ha costado 110 millones Doom 1 ha costado 160 John Wick 4 ha costado 100 Misión Imposible si que ha costado 190 pero bueno aquí cada euro está invertido y mucho más ejemplos de películas que incluso han costado poco la que va a salir de Creator de ciencia ficción que tiene una pinta descomunal ha costado 80 millones y se ve de escándalo entonces la película no se ve mal vale no se ve mal no tiene un mal CGI pero tampoco es un CGI que te explote la cabeza no es una experiencia visual que salgas diciendo wow o que película entonces dejo claro la película se pasa al rato se hace entretenida en el aspecto de venga vamos a verla y comparándola con la 1 si esta secuela es Thor Love and Thunder porque lo veis ya no os explico el por qué la 1 era Thor Ragnarok pero camino hacia Thor 1 o sea era una película que se tomaba más en serio con humor y con su parte paródica pero esa parte de investigación del megalodón que va a ocurrir donde va a estar se va a escapar donde está esa especie de parte de thriller aunque no era un thriller ese suspense que tenía la peli ese enfrentamiento de Jason Statham de hostia un megalodón la criatura ancestral de la época de los dinosaurios y demás hacía la película muy interesante es verdad que era ridículo que se tomase en serio pero la hacía interesante entonces era una película con un tono divertido pero más en serio y esta película es todo lo contrario esta peli desde el primer minuto está clarísimo que es se toma a nivel lo que divertía de hecho se hace mucho más entretenida que la 1 las cosas como son me gusta más la 1 la 1 me gusta más todo tengo que decir pero esta 2 de hecho no es el mismo director la 1 la dirige otro director no me acuerdo ahora quién y esta para la secuela en contar con otro director que de hecho tiene más experiencia que el primero lo sé porque me informa no sé si su nombre ahora vale entonces se nota el cambio de director y se nota el cambio de tono aquí digamos que han querido tirar la casa por el tejado y hacer una película que sí que respira y se ve que tanto los personajes el guión como la ejecución de la misma es una película que se nota que es serie B te va a recordar a la serie B porque es una estupidez tras estupidez con un guión malo y que desde luego aparte del guión es una mierda digamos que en el mar de Filipinas hay una fosa que donde hay animales prehistóricos y donde hay más megalodones y Jason Statham con el guillín este el personaje asiático van a bueno van a enfrentarse a esto y bueno veréis como transcurre la película a mí una cosa que me ha fastidiado un montón y es que el tráiler te desvela todas las escenas top la famosa escena que se hizo viral de Jason Statham parando con los pies la boca al megalodón que es la escena que más me ha gustado quizás de las que más el tráiler otra escena que se come una chica a través de un cristal te lo desvela el tráiler otra escena de comiéndose a unos turistas te lo desvela el tráiler entonces las escenas más espectaculares las tiene el tráiler entonces un poco joder entonces a ver yo a la película la suspendo no la puedo aprobar porque porque es una película con una producción enorme detrás y es una película que yo sé que puede dar mucho más de sí vamos a ver luego por otra parte porque creo que la peli es PG-13 ¿por qué es PG-13 la peli? ¿por qué? o sea otra vez se me cae el móvil madre mía como está mirad yo os voy a poner un ejemplo de una película que es una que es mala de cojones pero que se hace buena y que la vería una y otra vez y no me importaría piraña 3D piraña 3D es mala de cojones pero joder tiene escenas originales tiene un montón de gore tiene una especie de visionado con el espectador que hace que la veas y digas joder es tan mala que me ha parecido buena esa mítica frase y esta peli tú la terminas y dices es tan mala que bueno se ha dejado ver pero es que es terriblemente mala de narices yo no la volvería a ver en mi vida no creo que la vuelva a ver entonces ese es el problema que yo tengo con la peli entonces la recomiendo sí en estos aspectos sí pero sabiendo que esta misión es imposible sabiendo que esta incluso y mira que no me maravilló Barbie aunque bueno aquí tenemos Barbie Indiana Jones Elemental de Pixar coño yo os recomiendo que vayáis al cine a ver otras películas antes que esta que son blockbusters y son mejores y que también están para pasar el rato entonces yo el problema que le veo a esta película es todo lo que os estoy comentando que me parece terriblemente mala y Jason Statham daba la sensación que no sabía dónde meter la cabeza en muchas partes de la película a cobrar el cheque y a lo que va y luego otra cosa me ha parecido horrible que a mí no me ha funcionado nada es el humor el humor me parece escrito por niños de parvulario de 12 años que le ha dicho a profesora hoy de deberes tenéis escribir diálogos absurdos tontos y los de las cosas que os reéis ponedlo coche coche de todo terreno todo terreno pues eso es un poco el guión de diálogos de la peli la verdad y los personajes bueno un montón de personajes todos planísimos todos extremadamente planos aquí bueno la faceta de Jason Statham de padre se figura un poco más diferente a la primera pero de nuevo una figura bastante en fin bastante plana tirando a mala una película muy mala es muy mala yo le doy en torno a un 4 por Jason Statham pero de ahí no pasa entonces yo entiendo que la crítica la haya destrozado ahora a ver entiendo que la haya destrozado y no porque creo que la han llevado al pozo más a fondo y creo que la película repito se deja ver se puede pasar el rato si os durmió la primera creo que esta os va a gustar porque es mucho más loca que la primera a mí la primera me gustó más y la primera me pareció mala y de hecho me dormí la primera pegaba una cabezadita y me costó entonces entiendo el cambio de tono que creo que me va a gustar y creo que va a ser una película que pueda entretener a mucha gente o si vas con los colegas y vas a echarte las risas si vas ahí a decir vamos a ver esta es una película realmente también de alguna forma para introducirte al cine malo de alguna forma pero bueno creo que os he puesto diversos ejemplos de películas que han costado mucho menos que lo hacen mucho mejor para que veáis que no es la excusa si me dices todo lo que te he dicho de película barata pues te diría me callo pero siendo la peli que es pero bueno es una peli de hacer dinero fácil sobre todo en Asia una peli de libro para eso pero oye como molaría ver esta película de manos del director de Resident Evil porque al director de Resident Evil no me acuerdo del nombre coño que es el marido de Mila Vox Yoko Yoko Bicho como se diga que es la actriz de Resident Evil mítica protagonista también de la cuarta fase que os recomiendo una peli que está muy bien sobre abducciones como el director que hizo la de Monster Hunter que creo fue su última peli también terriblemente mala que mira Monster Hunter siendo terriblemente mala que es un mierdón otro mierdón coño se me hace más entretenida incluso el CG me gustó más como molaría ver a ese director con esta peli porque es un director malo para películas malas y creo que esta peli le iría bien así que bueno esta es mi opinión a quien la haya encantado bienvenido sea a quien le haya parecido buena peli también aunque es un poco difícil de entender y a quien le haya parecido un tremendo mierdón soporífero que no puede aguantar también la peli de hecho en el último acto de la peli es igual que el primero y la peli es constantemente acción sin sentido y van ocurriendo cosas y cosas y cosas y cosas y al final llega un momento que el cerebro dice bueno pues venga van a pasar cosas van a pasar cosas eso sí para lo que ha costado creo que el CGI no siendo malo se tendría que ver infinitamente mejor o sea es mi opinión como yo ignoro y desconozco el trabajo de UFX que pueda tener pero para lo que ha costado es que ha costado pasta y la producción de hecho de alrededor de la peli no es mala pero es una es que es raro es raro porque es una peli cara pero con una parte artificial o superficial que es de serie B es como cuando te compras ropa de marca falsa pero aparentas que de marca no voy a poner ejemplo al revés imagínate que te compras es que no sé no sé cómo explicarlo imagínate que te gastas mil euros en una camiseta y la camiseta es de la marca X super cara pero aparenta ser una camiseta del chino de abajo de tu casa que vale un euro ahora entendéis la metáfora pues eso es lo que es esta peli un poco y entonces eso me choca pero bueno aún con esas hemos venido a apoyar a Meg 2 Megalodon 2 La Fosa y es una peli que se puede dejar ver que es una parida y que al menos al ser más lo que divertida cosa que no me ha terminado tanto de funcionar por lo que os he dicho que es muy malo dentro que cabe ver ahí son estas pegando patadas a un Megalodon de toneladas yo creo que vale la entrada pero hay otras prioridades en la sala de cine en estos momentos desde mi punto de vista esto es todo lo que os puedo decir muchas gracias por el apoyo suscribíos si no lo estáis un like y si queréis recomendaciones de pelis malas seguidme en redes sociales también tenéis algún vídeo que he subido por aquí en mi canal de Youtube y apuntaros las pelis que os he visto que os he dicho de tiburones en este vídeo que está muy bien besos a todos cuidaros mucho y chao 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 ¡Gracias!